Música 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 Es como o y pus es que es el mienta que es ¿Qué quieres cambiar hoy? Hoy quiero cambiar mi enojo ¿Miedos? ¿A qué tienes miedo? Al fracaso ¿A qué más? Tengo miedo a la soledad a que no esté no puedo ser escuchado o a que nadie me entienda ¿Qué más quiere cambiar hoy? Quiero ser más abierta Quiero controlar más mis pensamientos ¿Qué pasa con los pensamientos? Pues en tiempo de ira, de enojo me lleno de muchos pensamientos de la vida Listo Tengo mucha, mucha ansiedad quisieran no sé, me dan mucha ansiedad y no la puedo controlar ¿Y la ansiedad por hacer qué? como no sé estar pensando o estar no puedo enfocarme en algo me estoy me agarro la cara como tengo arnén me agarro mucho la cara y este no, no me puedo controlar Listo ¿Qué más? También lo que también me sufro mucho es también de alergia me da mucha alergia he tenido una cirugía en la nariz referente a que me congestionó mucho y de hecho necesito otra cirugía porque no no fue muy exitosa la primera entonces también eso fue mucho de alergia en la última sala ¿Con quién vives? Con mi esposa y mis dos niños ¿Y la otra esposa? Abraham Fernando ¿La relación con tu papá o no? Con mi papá es buena pero cuando él se presta a la relación cuando él es es muy este muy seco muy con mucha utilidad no no confinemos mucho entonces es bueno pero no se le da bueno ¿Ten ha muerto que te ha afectado? No una buena una buena han fallecido mi abuela paterna mi abuela materna pero que me haya afectado lo que pasó mal no puedes puedes recordar o sentir un momento en tu vida triste o alegre lo que venga a tu mente y vencialo siéntelo ahora piensa en un momento de tu vida cualquiera algo que te haya marcado un miedo una ira una alergia vivencia sí quiero que lo pienses y me lo dices piénsalo lo que estaba sintiendo siéntelo ¿por qué estás llorando? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? era cuando estábamos más niñas estábamos niñas y estábamos jugando con con maíz estamos jugando con maíz mi hermana y yo y mi papá nos vio y nos regañó ¿por qué? porque lo estábamos tirando nos agarró primero a mi hermana y luego a mí nos pegó déjame hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente uno dos tres cambia Sergio me explicas qué fue lo que pasó con las niñas estaban jugando con lo que no debían les llamó la atención ¿qué edad tienen las niñas Sergio? nueve y once ok tú dices que le llamaste la atención y dices que estaba jugando con lo que no debía hasta ahí perfecto pero pregunto en algún momento le explicaste a las niñas que no debían jugar con el maíz no entonces ¿cómo les aplicas una sanción por una ley que no existe? pero ellas saben lo que es bueno y lo que es malo ellas saben lo que es bueno y lo que es malo y es que es malo jugar no bueno hasta ahí vamos viendo es malo jugar ¿tú jugaste cuando eras niño con algún balón de fútbol? no no ¿con qué jugaste? ¿con alguna bicicleta? no entonces el que no sabe lo que es jugar eres tú y ellas inocentemente jugando con granitos de maíz que son muy económicos porque hay gente que juega con pelotas de béis porque son costosas hay gente que juega con unas bolas dice que de bolos que son costosas son grandes pesadas las niñas están jugando con maizitos jugando cosa que tú no hiciste entonces pregunto yo tú dices le llamé la atención pero no fue así las castigaste y las regañaste entonces pregunto ¿no sería que a nivel inconsciente el no haber tú jugado te hacía sentir mal viendo a dos niñas que estaban jugando con algo tan simple como unos maizitos? puede ser entonces quisieras que las niñas te perdonen por eso sí háblales diles que te perdonen quiero que me perdonen Keilani ¿le perdonamos eso y un poquito más? ignorancia él no sabe lo que es un grano de maíz él no sabe lo que es un juguete él creció sin eso sin jugar ¿lo perdonamos? perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que él hace eso no es perdonar es alcahuetería o es mentira eso es hipocresía perdonar es sacar del corazón de la niña la rabia el resentimiento el dolor que le dio eso es perdonar no es un favor que le hagamos a Sergio es un favor que le hacemos a la niña sacamos del corazón de la niña ese sentimiento o lo dejamos ahí cinco años más hasta que madure y después que la niña decida si lo saca pero eso es como dejar una espinita de pescado en la encía dice que porque es muy chiquita yo más bien espero un mes a ver qué hago al mes va a ver y ya está infectada ya duelen las muelas ya duelen ya duele la cara todo por una espinita que uno dejó ahí que se fuera infectando pudiendo sacarla cuando estaba chiquita perdonamos sí a ver entrégueme ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo positivo agradable feliz ¿qué colocaste? cuando jugábamos mi hermana y yo de niña eso sí es bonito entonces coloca esos juegos ahí y ahora con esos juegos en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? no, no, no ¿quién? mi mamá quiero hablar con ella uno, dos, tres, cambia María ¿estás castigando a la niña? sí ¿por qué? porque me hace enojar momentico la estás castigando ¿por qué? ¿te hace enojar o la estás castigando porque hizo algo mal hecho? porque el enojarse es un defecto es un defecto de quien se enoja porque no controla sus impulsos no tiene paciencia no tiene tolerancia entonces no es problema de la niña es problema tuyo y en ese caso te tienes que castigar es a ti pero la niña ¿qué hizo mal? estaba jugando con su hermana y y su hermana empezó a llorar y la regañé y la castigué ¿a quién? porque la hermana empezó a llorar sí y averiguaste si tenía cólico averiguaste si tenía hambre averiguaste si la picó una avispa es que ella le hizo llorar de como estaban jugando ay a lo mejor estaban jugando a la que llorara más duro y usted ¿por qué no preguntar que estaban jugando? o a lo mejor estaban jugando a la que llorara de primero es que ella siempre se porta mal no usted no puede prejuzgar porque ella siempre se porte mal entonces el delincuente que siempre es delincuente entonces hay que meterlo a la cárcel siempre porque él nunca se va a regenerar entonces cojan lo que él es delincuente y métalo allá que él es el culpable no no señorita usted está equivocada María usted prejuzga precondena y le hace prejuicio a la niña de que ella siempre es la que maneja mal es que siempre así es siempre así es y yo que no creo siempre que pregunto de quién es la culpa siempre es de ella momentico siempre que pregunto de quién es la culpa quién le contesta contesta a la niña no entonces quién contesta sus hermanas sus hermanas quién contestó dígame el nombre Vero quiero hablar con Vero Verito siempre que la mamá pregunta quién es la culpable tú dices que es Keilani sí ¿y por qué? porque es más fuerte ah un momento usted está confundiendo dos cosas la mamá no preguntó quién es más fuerte la mamá preguntó quién es la culpable no confunde el hambre con las ganas de comer que son distintas al Verito la mamá muy claro preguntó quién tuvo la culpa pues yo siempre le he hecho la culpa de ella ah eso está mal hecho porque puede mandar a la cárcel a un inocente quisieras que Keilani te perdone por eso sí déjame un momento con Keilani Keilanita perdoname a Verito porque no sabe lo que dice es como una lorita simplemente repite lo que ya oyó decir en alguna ocasión o lo que ya dijo entonces lo repite como lorita quiere cacao lorita deme la patica la perdonamos a esa lorita que repite siempre lo mismo perdonémosla y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre que vamos a colocar algo bonito puede ser una playa un atardecer en el mar puede ser cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta o en patín cuando jugábamos en patines bien entonces juega con los patines y ahora con ese amor que crece más y más ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué está sucediendo? me estoy peleando con mi hermano con Benito no ¿con quién? Angélica ¿por qué estar peleando con ella? porque es injusto déjame hablar un momento con ella Astrid ¿qué fue lo que sucedió con Keilani? soy Angélica Angélica sí no, yo quiero hablar es con Astrid no, es que conmigo estaba peleando ah, es que le entendí que era Astrid Angélica ¿qué fue lo que pasó? que dejó de trabajar ¿en el negocio de muebles? no ¿entonces en qué? salió de la escuela de vacaciones sí y tenía que seguir trabajando ¿en dónde? vendía ropa ok entonces salió de la escuela y tenía que seguir vendiendo ropa ¿entonces qué sucedió? la doña la descansó ajá y dijo que iba a buscar trabajo por otro lado y no lo ha buscado ay no lo ha encontrado que es distinto pero ella tiene dos meses y es que conseguir trabajo está muy fácil ¿usted cuánto se demoró para conseguir el que tiene? rápido rápido ¿cuánto? ¿un mes? a lo mejor ah, bueno ella se ha demorado más de dos porque ella no es como tú tú eres muy inteligente tú eres muy dinámica tú eres muy recursiva ella es menos se demora un poquito más pero no es para alegarle a la hermana por eso ¿y qué trabaja tu papá? no trabaja ¿no trabaja? no no vive con nosotros ah entonces ¿sabes que ustedes ayudan a la mamá? sí yo llevo el mando ahí ah Angélica sí tienes razón tú tienes razón hay que buscar cómo sea el trabajo porque es para colaborar en la casa ¿y ustedes son cuántas hermanas Angélica? somos seis seis ¿y de las seis cuántas trabajan? ¿tres? sí ok bien déjame hablar un momento con con Keilani yo le explico Keilani lo que pasa es que Angélica se angustia de ver que no hay el trabajo suficiente para ayudar en la casa y ella se angustia porque como hay gastos y los gastos si no esperan entonces ella quiere que tú busques trabajo en otro lado lo más pronto posible para tener más entradas en la casa y por eso Angélica a veces se desespera y te puede poner alegato discusión ¿la perdonas? ¿la perdonamos? sí eso sí es bonito ahí yo me llevo ese sentimiento perdón ¿la perdonamos? ¿la perdonamos? ahora en ese espacio que acaba de quedar libre que vamos a colocar ¿de cuando jugábamos boli? esa es colócala ahí en ese corazón en esa mente y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ya estás ahí entonces vamos a buscar el origen del miedo al fracaso contaré de una 5 y tu mente profunda nos lleva hasta allá uno profunda dos más más profunda tres cuatro cinco ¿ya estás ahí? sí ¿qué estás recordando? a mi papá ¿y qué estás recordando? que está enojado ajá siempre llamándome la atención vea eso ya como que es costumbre en su casa Berito ¿quién tiene la culpa? el Ane Sergio ¿quién hizo mal? el Ane perdonamos a todos esos bambicos porque no saben lo que dicen o los tiramos a un charco para que se mojen usted dígame ¿qué hago? y yo hago con ellos un bambico lo que usted me diga o los perdonamos o les pegamos con un látigo o los tiramos a un charco a una alberca que se mojen los perdonamos eso esos son bambicos a ver perdonémoslo que me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas bonitas felices una playa un atardecer un atardecer eso espectacular y los niños tuyos corriendo por la playa por la arena sí no espectacular se ven disfrútalos y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón busca ver si encuentras más motivos para miedo al fracaso entonces vamos al miedo a la soledad voy a contar de una a cinco y tu mente profunda nos lleva hasta allá uno dos tres cuatro cinco ¿qué estás recordando? que estoy solo en un cuarto ¿qué edad tienes ahí más o menos? seis años ¿y por qué estás sola? ¿dónde está tu hermanita? no hay nada ¿y sabes para dónde se fueron? no yo lo quiero averiguar déjame un momento hablar con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente María ¿sabes que la niña está sola en un cuarto? sí ¿qué pasó? se la castigué la castigaste la castigaste a una niña de seis años que hizo mal hecho un angelito que hace mal hecho porque eso es la niña seis añitos un angelito se la pasa peleando con sus hermanos ¿sabes si es peleando o es jugando? tú has visto películas de la selva has visto los cachorros de león has visto los cachorros de leopardo de pantera y has visto que esos cachorritos son jugando con sus hermanitos parecen peleando y se muerden pero es la forma de retosar es la forma de prepararse para el futuro para competir primero tiene que competir así con sus hermanitos para después competir ya a nivel de empresas cuando sea grande profesional pero la niña llora ay dígame la verdad ¿qué niño no llora? ¿usted conoce uno que no? acabando de salir del vientre lo agarra el médico las piernitas le da una palma en la narga y mismo empieza a llorar ¿para qué están los lagrimales para llorar? ¿ya se ha averiguado por qué está llorando? puede ser que están jugando a la que llore más fuerte puede ser que están jugando a la que llore primero puede ser que están jugando al que grite más duro ¿usted qué va a saber? averigüe primero y castiga después ¿quién puso la queja? vero ah, es que Berito tiene ese lío ese problema usted conoce a Berito más que yo y usted sabe que Berito es como el pastorcito mentiroso allá viene el logo allá viene el logo ah, les tome el pelo no viene usted ya viera a conocer a Berito usted es la mamá María castigaste injustamente a la niña y el problema es que con eso le puede coger miedo al encierro o miedo a la oscuridad ¿y quién tuvo la culpa? María entonces perdona saber por estar inventando tantas cosas y saca ya de ese cuarto a la niña sí vaya pues que es un angelito sáquelo y pídale perdón ¿ya la hacaste? sí Keilani ¿le perdonamos eso a la mami un poquito más? sí ¿y perdonamos también a Berito? sí eso, perdón a los dos ahora ¿qué más colocamos en el espacio que acaba de quedar libre? jugando todos en el parque jugando en el parque con mis hermanas eso sí es bonito eso sí es hermandad entonces disfruta ese parque gózalo y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que tuviera que ver con temor a la soledad me dejan al pie de una puerta ¿ah? me dejan al pie de una puerta te dejan al pie de la puerta ¿haciendo qué? soy una bebé ¿quién te puso ahí? ¿quién te puso ahí? una persona un hombre un hombre un hombre ¿qué edad tienes ahí más o menos? un mes tienes un mes y un hombre te dejó al pie de la puerta ok ¿la época es vieja o reciente? vieja mira con mucho amor lo que haya sucedido observa si ese hombre era tu padre ¿era tu padre? ¿te tuvo que abandonar ahí? ¿ya él te bautizó? ¿ya te puso un hombre? no ¿permites que yo te ponga uno mientras tanto? ¿te gusta Angelita? ¿te gusta Esperanza? sí bien entonces te bautizo Esperanza Esperanza adelántate un poco a ver si alguien te recoge sí y para dónde te llevan para una casita ajá ¿te reciben allí con amor? sí ¿perdonamos a tu padre y a tu madre por lo que tuvieron que hacer a lo mejor por situación económica? ¿nos perdonamos? sí entonces llena de luz todo ese espacio que había en tu alma y ahora Esperanza adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede ¿qué está sucediendo? veo a mi papá ajá veo a mi papá en el mismo lugar donde me dejó en el mismo lugar donde me dejó ya es anciano está anciano solo ¿sabes por qué está en ese lugar? yo creo saberlo guarda la esperanza de volverte a ver y como fue en ese lugar que te dejó él piensa que sí que te puede volver a ver Esperanza mírala a los ojos los ojos son el reflejo del alma el espejo del espíritu y mira si en alguna otra vida te vas a encontrar con él sí ¿en cuál vida? en la presente ajá ¿puedo saber quién va a ser? mi compañero qué bonito ¿el padre de tus hijos? sí ¿lo amas? sí ahora ya entiendes por qué ahora esperanza ve al final de esa vida a ver cómo murió tu cuerpo allí de viejita sin la cama ¿tuviste hijos? uno mírala a los ojos y observa si va a estar en la vida presente sí ¿quién va a ser? yareli ¿y qué es contigo en la vida actual? mi niña ¿tu amiga? mi niña será mi niña ¿sigues siendo hijo? sí ¿la amas? sí ¿ya entiendes por qué? ahora esperanza adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? ya estoy ahora que estás en la luz si la luz autoriza haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí y me lo dices perdonar aprender a perdonar ¿a quién tenías que perdonar allí? a mi papá ahora esperanza si la luz lo permite ¿qué consejo le darías a Keilani en la vida actual? que comprenda a su esposo que comprenda a su esposo bueno ¿y a mí qué consejo me darías? no ser tan perfeccionista porque el hombre tiende a a sentir ese poder de demanda con autoridad todos somos iguales bueno ahora entonces esperanza te va a pedir un favor ¿en qué momento se originó el temor de Keilani a no ser escuchada? ¿en qué? siempre quiso saber por qué del abandono nunca hubo respuesta ajá ¿en la vida de esperanza? sí ahora que ya lo sabemos que era algo que tenías que aprender y el universo lo puso así como tarea entonces me entregas ese temor a no ser escuchada yo lo retiro lo dejamos cinco años más hasta que madure y lo dejamos que se vaya que se vaya entonces retirémoslo fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ya puedes continuar colocando cosas bonitas felices agradables unas flores entonces coloca flores multicolores bien bonitas y el temor a que nadie me entienda donde se originó y fui a una ciudad y no no hablaba el mismo idioma ajá ¿y eso fue en la vida actual o en la vida anterior? en la vida anterior ok ahora que ya lo sabemos ¿retiramos también eso? sí fuera ¿qué más vamos a colocar en el espacio libre? una caricatura ahora entonces ya puede ser más abierta ¿lo quiere hacer? sí entonces visualiza proyecta en tu pantalla mental que a partir de hoy serás la mujer más abierta de México ¿ya? ya ahora ya puedes también controlar tus pensamientos que no sean tus pensamientos los que te controlen a ti ¿lo quiere hacer? sí entonces cámbialos en tu mente coloca pensamientos positivos la ansiedad ¿qué estaba causando la ansiedad? un embarazo un embarazo un embarazo ¿y qué sucedió con ese embarazo? no puedo ver qué va a ser quiero saber si va a ser niña o niña ajá no se deja ver ajá ¿y eso es en el momento actual? no ¿que Ilani está en embarazo? sí ok entonces ya sabemos que esa es la ansiedad es algo natural entonces ¿esperas con paciencia el tiempo que corresponde para poderlo saber? sí hágale pues coloque paciencia ahora vamos a las alergias ¿qué las estaba causando? un mal olor ¿mal olor? estoy como en una fábrica estoy como en una fábrica trabajando con químicos ajá ¿y eso en la vida pasada o en la actual? casada ¿ayer es hombre o mujer? hombre ¿cómo te llamas allí? René ¿qué año es René? 1840 ¿y en qué país vives? México ahora adelántate un poco más a ver si te sucede algo en la salud a consecuencia de esos químicos hay un accidente hay un accidente ¿me repites? hay un accidente hay un accidente y todo se esparce todo se esparce por la fábrica ajá es muy fuerte es muy fuerte tardamos en salir ajá me lastima ajá ¿y eres casada? sí ¿mueres a consecuencia de ese accidente? pierdo el conocimiento ajá sí, me voy ¿te vas a la luz? sí ¿qué tenías que aprender en esa vida? que hay trabajos que también valen la pena hay trabajos que también valen la pena sin importar el esfuerzo sin importar el esfuerzo porque hubo opciones ¿hubo opciones? de trabajar ahí o en otro lado ajá me quedé ahí para dar mejor vida ajá con mi familia ajá ahora que ya sabemos el origen de la alergia pide permiso a la luz para sanarla entendiendo que eso ocurrió en la vida en la que era de Anén y no en la vida de Keilani entonces para que cerremos ese ciclo pide permiso a la luz ya ¿autorizó? sí entonces René retira de Keilani la alergia no la necesita libérala de eso sánala ya ahora René ¿consideras que ya Keilani está preparada para regresar a disfrutar de todo eso el resto de su vida? sí entonces me despido de ti que la par del universo te acompañe siempre déjame con Keilani Keilani ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo ese atardecer en el mar mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirá fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar a no ser que tu esposo o tú o tus hijos necesiten algo y debas despertar 1 comienza a regresar poco a poco te sientes libre feliz liviana ligera 2 sigue regresando te sientes llena de paz de felicidad de emoción 3 retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo ya no lo necesitas 4 prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio una inmensa alegría que brota de adentro en lo profundo y te emociona 5 despierta ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? como ligerita ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿permites compartirla? sí entonces voy a dar mis datos mi nombre es Urela Mejía estamos en Medellín, Colombia perdón no, no definitivamente Alzheimer sí me está perjudicando estamos en Tijuana México bien lejos de Medellín, Colombia las ganas de volver a Medellín es que ya hay mucho rato por fuera hoy es 26 de junio del año 2014 estaremos en Tijuana durante unos 5 días para regresar al DF y posteriormente ahora sí a Medellín, Colombia todo el conocimiento que adquirimos en estos viajes lo compartimos en nuestro sitio de internet www.aurilomejía.com nos vemos allí hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!